Al entregar 250 constancias de certificación del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el ICATECH, el gobernador Rutilio Escandón subrayó la firme convicción de su gobierno de seguir impulsando acciones que fortalezcan la competitividad laboral y con ello elevar la productividad en Chiapas. Es lo que pretende el gobierno del Estado, que tengamos oportunidades, que hacemos, incluya a todas y a todos sin distinción al progreso y al desarrollo, porque las personas que están más capacitadas tienen más compromiso social. Mientras más capacitados estemos, tenemos mejores oportunidades y mayor compromiso social, porque el aprendizaje ennoblece el espíritu y nos motiva a salir adelante. Esto expresó al destacar que el trabajo profesional que actualmente realiza el ICATECH a través de los 564 cursos de capacitación clasificados por oficios profesionalización, especialización, salud para adultos mayores que ofrece. Soy Daniel Flores Veneces, esta fue mi crónica.